¡Bien! Pues aquí lo que tienen que hacer es, por turnos, comer sushi de aquella mesa sin meter las manos y al mismo tiempo lograr que el tren no truene su globo que está ahí. ¡Oh, my God! La que coma más sushi va a ser la vencedora. Cada una va a tener dos turnos. ¿Qué les parece si empezamos con Lissandra? ¡Vamos, Lissandra! ¿Eh? Te entrego tu globito y en cuanto pase el tren lo colocas ahí y a comer sushi. ¿Te quieres perfinar? ¿Están listas? Sí, estoy lista. Ahí viene el tren pitando. Y ahí coloca el primer globo y sale, echa la mocha. ¡Córrele, córrele! ¡Sálvalo! Porque ahí viene el tren, sí, lo salva sin ningún problema. Ahí comió el primer rollito y va por el segundo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el tren! Hasta tiempo de brincar, de bailar. ¡Hasta aerobics! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corre! ¡Eso! Lleva tres hasta el momento. ¡Vamos por el cuarto rollo! ¡Y lo va a poner aquí! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el tren! ¡Hijo de se le cayó el rollito en el camino! ¡Únicamente tres! ¡Se le cayó el último rollito! Así que Lissandra logró conseguir tres y medio rollitos. ¡Ah! ¡Cuatro, cuatro! ¡Es invitado especial! ¡Bueno, lo que diga Platanito! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Bien, cuatro! ¡Ahora sí! ¡Yasmin B! ¡Yasmin B! ¡Es su turno! ¡Te entregamos el primer globo lista! Y en cuanto pase el tren, colocas el globo ahí en su posición y corres a comer sushi. ¡Ahora! Ahora, por cierto, lo pidió de California, que es la primera vez que corre sushi. ¡Ahí viene el globo! Alcanzó a rescatarlo. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí viene el tren! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Chu, chu, chu! Y vuelve a colocar el globo y corre por otro sushi. ¡Ahí va el globo! ¡Ahí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Fue un tren! ¡Venga la repetición! ¡Tres! ¡Tres rollitos de sushi! Bueno, contra cuatro que lleva Lissandra. Pero ahora es el turno de Platanito. ¡Mío! Vamos a ver qué tal lo hacen. Aquí le entregamos el globo a Platanito. El público le aplaude. Listo, Platanito. Ya sabes que tienes que correr. Echo la mocha. ¡Que no te pese la panza! ¡Eso! ¡Córrele! ¡Platano! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Ya! ¡La palabra! ¿Qué pasó? ¿Tiempo de qué? La nariz no me dejó comer. ¡No! ¡No! ¡Un miserable rollito! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡No se vale! ¡No! Y mientras vemos cómo corrió, vamos a declarar vencedora a Lissandra. No, ni festejes. ¿Por qué? Porque como es mi programa, ¡gané yo! ¡No! ¡No! Ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, ¡qué bueno! Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Y si no, pues se los va a cargar el payaso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!